Bueno, acá va la contra... la contra no, porque la agarró en la mitad de la cancha Carlos Tevez y sabiendo que es un jugador impresionante, define de la mejor manera. Le habían hecho falta a Centurión para frenar la jugada, no se pudo hacer nada. Así que bueno, si Tevez está así, bueno, Boca tiene ventaja, ¿no? Desde la mitad de la cancha, Maradona ganó el gol y en la media luna define como los dioses, ¿no? Como una mala europea, ¿no? Como un jugador que se sabe que está jugando bien, o de mediano para arriba está dos o tres escalones el resto de todos los jugadores de acá de Argentina. Acá lo demuestra en una jugada como nunca de... o sea, pueden adivinar dónde va a patear y anota el gol. Bueno, acá va Pabón, Cristian Pabón, el crack que tiene Boca, ahí medio abajo todavía. Pero bueno, a lo Neymar, ¿eh? Nada que envidiarle a cómo le pega a Neymar. Le pega de una manera extraordinaria, un golazo realmente impresionante. Le pega muy bien a este chico, siempre de ese lado, de esa zona. Se mete para adentro y metió goles así. Pero este tiro libre no lo tenía nadie en los planes. Se la clava en el ángulo. El arquero llega dos horas después. Le pega impresionante. La comba que hace la pelota, cómo se va saliendo. Y encima pega en el travesaño. Un gol realmente estupendo. De tiro libre. Lo salvó a Boca. Que Boca le habían echado a Tevez y ahora está 2 a 0, ¿no? Acá patea Mario Kornel y queda muy mal. Increíble cómo quedó Belgrano. Se va Fabra, que es un jugador que es un defensor que define como delantero. Y patea con una calidad tremenda. Un jugador con muchísima técnica. Lo demostró acá. Juega la falsa pared o el falso pase a Vergine. Y anota el tercer gol para Boca. Festeja el equipo Ceneice. Fabra, un jugador realmente crack, ¿no? También otro crack más que tiene Boca. Con todos los jugadores que tiene Boca, no sé cómo perder un partido con la luz, ¿no? No se puede entender porque jugadores le sobran por todos lados. Y con mucha calidad, mucha técnica. Miren la corrida. Aparte, no se pone nervioso para nada. Está bien que está solo, ¿no? Amaga el pase y le pega muy bien de zurda. Y anota el tercero gol para Boca. Y Boca transforma la goleada merecida, ¿no? Puede haber hecho un par de goles más también. Bueno, acaba la jugada. Peruzzi entra, mete Caño. Se la da a Centurión. Le hacen penal. Pero va Pablo Pérez, que la pelea hasta el final. Mete el centro. Y el lateral de Boca anota su segundo gol. Boca lo merecía. Le faltaba llegar. Le faltaba el arco. Bueno, tiene un jugador. Prácticamente trajeron un 9, que es Benedetto, que no existe. Y van a tener que ir los defensores a hacer los goles. Porque el 9 prácticamente no juega, ¿no? Acá viene Pablo Pérez, un jugador fundamental. Que casi se va independiente. Por suerte para los hinchas de Boca lo mantuvieron. Porque es un jugador guapo. Ahí no la da por perdida. Y Gino Peruzzi. Que había iniciado la jugada. Que había metido el Caño y todo. Lo único que hace Benedetto es ir a festejar los goles que hacen los demás. Y bueno, ahí hay penal a Centurión. Pero bueno, si la jugada sigue. Y bueno, Gino Peruzzi anota el 1-0 para Boca en Mendoza. Bueno, acá va el centro de Pavón. Una muy buena jugada de Boca. Le pega a Peruzzi. Benedetto hace un golazo. Realmente para tener en cuenta. Porque no la invocaba. Es bastante flojo. Pero bueno, acá demuestra que tiene mucha técnica. Un golazo realmente de taco. Cómo venía la jugada. Miren qué bien hecha la jugada. Pavón, que es el mejor jugador que tiene de Boca. Hace la pausa. Se la da Silva. Centro. La pelota sobra a todo el mundo. Viene Peruzzi. Le pega. Busca pie. Y con un excelente gesto técnico. Darío Benedetto, que no la está invocando. Paga la deuda que tiene con Boca. Por lo menos la empieza a pagar. Hay que ver si sigue pagándola. Porque bueno, bastante floja su actuación. Pero bueno, acá hace un gol de taco. Que siempre es un gesto técnico poco usual. Bueno, acá le pido perdón a este jugador. Darío Benedetto. Que lo vengo matando todos los partidos. La verdad que hoy, miren lo que hace. Este gol que hace impresionante. Le pido perdón. De rodillas. Lo vengo matando. Digo que es un tronco. Bueno, acá hoy demostró que se ve que le costó acomodarse a Boca. Pero acá, miren lo que hace acá. Uno de los mejores goles del campeonato. El gesto técnico. Qué bárbaro. Qué golazo. Qué realmente un lujo. Jugó mal todos los partidos. Y acá, bueno, hoy sacó. Lustró los lazones. Y hace, miren qué golazo. Los dos goles. Que hizo uno de taco. Y este que es también una delicia. Porque aparte la punta. La pone ahí. Realmente no hablo más en contra de este jugador. Dos a uno. Bueno. Un Benedetto a toda orquesta. Acá viene el centro. La pelota rechazada. Miren lo que hace. Tomá. Tomá y hacele una sutileza. Un lujo realmente impresionante. Está habilitado. Ahora lo vamos a ver. Ricardo Centurión. Ricky Centurión anota. El guachiturro anota el gol. Pero miren lo que hace este Benedetto. Que realmente no tengo más palabras hoy. Miren, 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 miren. Ahí está habilitado. Miren el toque. Aparte con un criterio para jugar al fútbol. Realmente de lo mejor que se ha visto. Lo que hizo hoy realmente. Ya tiene 10 puntos en el dos goles. Y este pase gol. Esta asistencia realmente deliciosa. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro este pibe. Me tapó la boca, pero no. Me la cosió la boca de todo lo que le dije. Pobre. 3 a 1. Ricardo Centurión. Acá asistimos a algo histórico. 25 minutos creo que es el jugador más determinante en la historia del fútbol en 25 minutos. 3 goles y un pase gol de taco. Un gol de taco, 2 golazos, 1 de taco. Realmente estoy perplejo ante este pibe que hasta ayer no sabía jugar al fútbol. Hoy hace, para mí esto es récord mundial. No recuerdo en la historia. Un jugador que en 25 minutos haya hecho en un equipo, en ningún equipo del mundo, lo que hizo este pibe Benedetto. Tocó 4 pelotas, hizo 3 goles en 25 minutos y un pase de taco. Un gol de taco, un gol de... No, no se puede creer. La verdad que no... Increíble, ¿eh? 4 a 1. Acá una jugada de Sebastián Pérez. Mal rechazo. El Chaco Insarralde, Juan Manuel Insarralde. La garra le mete un tremendo zurdazo. Boca empata jugando bastante mal, aunque lo merece. Igual jugando muy mal Boca sin generar muchas situaciones. Mucho rebote, mucho remate sobre los defensores. Bueno, acá va derecho al arco y el Chaco anota el empate. 1 a 1.